Música 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 Donde no existe una coincidencia, hemos planteado que el diálogo debe de continuar. Debemos de continuar en mesas temáticas que vayan atendiendo cada uno de los temas. Música Hemos acudido con nuestro espíritu democrático, a este proceso de diálogo, con la esperanza de que podamos tener respuestas concretas a un problema concreto, la crisis económica. Sin embargo, de los temas planteados, sobre todo en el tema de combustibles, no hay ninguna apertura por parte del Presidente de la República. Música 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 Música